¿Qué es la naturaleza inobstruida? Hay una expresión en la psicología del budismo zen que habla de nuestra interioridad como nuestra naturaleza inobstruida, que busca abrirse paso para poder emerger, para ser escuchado. Lo que hacemos es ayudar a taparlo porque sentimos que la desnudez es peligrosa y en verdad estar despierto es estar esencialmente desnudo, es ser verdadero, es apreciar la vida y estar en medio de ella, así, levemente cubierto para que pueda ser descubierto cada vez que lo necesitemos, desnudo, límpido, libre.